Desde este lunes 27 de agosto entrará en vigencia el nuevo precio del galón de gasolina Super, que será máximo de 2 dólares y 98 centavos. Así lo informó el gobierno nacional a través del decreto 490 que suscribió el presidente Lenín Moreno. El ministro de hidrocarburos, Carlos Pérez, se refirió al mejoramiento en el octanaje de este combustible. ¿Aún este en 90 tantos? Se cobrará desde la fecha de vigencia y la orden del señor presidente. Desde esa fecha entraremos a cobrar. Si es que todavía no ha llegado el combustible, pues serán unos días, pero probablemente tendremos que apurar el proceso para que no haya una dilatación en cuanto a la entrega del 92 octano.